Las reservas hoteleras asociadas a estas fiestas suponen un estímulo turístico, de ahí que establecimientos como Paradores hayan abierto de nuevo sus puertas. La red pública, que tiene dos centros en Ourense, en Monterrey y Santo Estebo, acaba de abrir sus puertas de nuevo tras el parón invernal para las vacaciones y porque la afluencia desciende notablemente. También recupera actividad la marca caldaria que explota los balnearios de lobios Arnoia y Layas. El primero de ellos abre de nuevo sus puertas este sábado con una cena baile de disfraces y con un nivel de reservas que ronda ya el 80%. En Layas las reservas alcanzan ya el 90%, aunque parte de las estancias están vinculadas a los equipos de remo de otros países. En Arnoia el porcentaje de reserva supera ya el 60%.